No es cierto, ahhh No, ya Yo que p*** amigo, wey Ahí está, bajé al amigo, a huevo Pero creo que tiene... Revive? Debo revivir Amigo, no seas estúpido, por favor Bueno, se ve que este cabrón está débil No, ya tiene A huevo ¡Ay, a huevo! ¡A madre, cuánta vida tiene ese wey! ¡Ah, huevo! ¿Muerto o no? No Ah, será genial Se cubre mucho ese wey, puedes agarrarlo, no es que este p*** Amigo, a mí no A esos weyes ¡Cuando la caiga, cuando la caiga! ¡No! Lo robaron Ay no, que bien que no lo agarré ¡Ah, estúpido! Creo que bajaron ese wey ¡Sí, lo bajaron! No m*** No entiendo, no entiendo No entiendo como no... O sea, como... ¡No, wey! ¡Era para un mamá! ¡Desemara, wey! ¿Dónde están los otros? ¡Contras! Ya se fue a esconder la p*** ¡No! Estás... Estás cubriendo mucho ese cabrón Tiene una que la agarres bien ya... Ya se murió ¡Ah, no! ¡Ay, a huevo! ¡No, dejes que lo pare! ¡A huevo! ¡Haz lo grab! ¡Vas a ganarle! ¡No importa que haga! ¡Ah! ¡A huevo, que buena! ¡Ya! ¡Cáelo! ¡No lo voy a cancelar sin querer! ¡Ah! ¡Sigue en vivo! ¡Tiene! 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 ¡Tiene 300 de vida! ¿Qué no? ¡No! ¡Si lo comió! ¡Ah! ¡No mames! ¡No lo creo! ¡A huevo! ¡Ay, wey! ¡Tiene! ¡A huevo! ¿Un poquito más? ¿Dónde quedó? ¡No! ¡Ah! ¡Está comiendo la perra! Bueno, pero es victoria moral ¡No! ¡Grap! ¡Grap! ¡A nuevo aves, Alex! ¡No! ¡Ya mamé! ¡No! ¡Ah! ¡A huevo! ¡Victoria de aquellas! ¡Atrition, wey! ¡No mames! ¡A la madre, wey! ¡Atrition! ¡A la vidia! ¡Grapadísimo! ¡No! ¡No!